Cada vez que sonríe Son las doce y cuarenta y cinco Rolo echaron al ministro de seguridad de Santa Fe y a la jefa de policía ¿Qué decías vos ayer, Jorge, cuando te contaba el panorama general de Rosario estas pintadas? Tierra de nadie Me estás describiendo un cuadro donde Y si, no hay un policía en la casa de gobierno es una cosa increíble Horas después de que habláramos ayer de este amanecer de Rosario con pintadas en la municipalidad en la sede de la gobernación en la catedral y en todo monumento público salvo el monumento a la bandera le entraron a todo con esas pintadas que decían plata y humo el negocio de matar que provocaba un escándalo se difundió la filmación de las cámaras de seguridad de la municipalidad y era tal cual lo había descrito el oficialismo rosarino hay ocho tipos que se acercan a la municipalidad sacan el spray pintan casi te diría que lo miran como si fuera una obra a ver si está equilibrado tardaron un rato digamos estuvieron un rato largo se fueron y no apareció en el transcurso de esa acción que ocurrió a las 23 a las 11 de la noche ni un solo policía ni para frenarlos antes ni para detenerlos después en el mismo día te contaba yo ayer la justicia allanó el sindicato de camioneros y allanó el sindicato de recolectores que están en guerra que están sospechados no tienen claro en la justicia quien fue el autor pero saben que no sale de ahí de los tiros que recibió en la puerta de su local Verónica Racini la que preside la mesa empresarial el antibloqueo y también los tiros que recibieron en la sede de la Virginia ¿por qué recibieron tiros? porque camioneros bloquearon la Virginia para obligar a algunos de sus empleados a afiliarse al sindicato de camioneros Verónica Racini los denunció ella tiene una empresa del grupo Racini y ahí fueron y le tirotearon el frente del negocio a ella como represalia por esto y le dejaron un mensaje que decía retirar las denuncias con los camioneros no se jode la justicia tiene la duda de quién provocó el escándalo posterior o sea quiénes fueron a disparar si fueron los propios camioneros realmente o fueron los del sindicato de recolectores de basura porque los dos sindicatos están en guerra el de recolectores responde a Moyano y la filial local de camioneros que la preside Sergio Aladio no es de una línea contraria a Hugo y a Pablo Moyano entonces la duda que tiene a esta hora la fiscal Valeria Jaurigote es quizás fueron de un sindicato a balear las empresas para hacer creer que fue el otro sindicato por eso llenaron los dos todo esto te lo cuento para sintetizar lo que está pasando en una idea lo que no tiene duda la justicia es que los sindicalistas le pagan a los sicarios del narcotráfico para que vayan a hacer las balaceras que no van ellos o sea que las manos de obra que se encargan el grupo de choque es el narcotráfico claro que vos tenés un problema de un sindicato con otro y ya pasó y ha sido probado muchas investigaciones judiciales y le pagás a los soldaditos de los narcos para que vayan a tirotear arreglar con los monos o con el que haga falta y te tirotean lo que vos les pidas en ese contexto con los homicidios también llegando a una cantidad récord que es 173 ese fue el número que cerró ayer hoy veremos ayer hubo por ejemplo una balacera en medio de un partido de fútbol en una canchita de fútbol con heridos no te lo cuento como un hecho de sangre porque solamente balearon gente no hubo muertos ese era el contexto tenía que ir hoy a la legislatura a Santa Fecina Jorge Laña el ministro de seguridad provincial a rendir cuentas y antes de que pasara eso le aviso a los legisladores no lo esperen Perotti el gobernador lo citó a su despacho a Laña de esa reunión Laña salió con la renuncia presentada y también tuvo que hacer lo mismo la jefa de la policía de Santa Fe que es Emilce Chimenti que en su momento un año atrás fue presentada como un gran paso de la si me acuerdo porque era una mujer a cargo de la policía de Santa Fe una de las policías más bravas de la Argentina la va a conducir una mujer bueno Emilce Chimenti terminó renunciada ayer vos dirás bueno que hay atrás de esto de sacar al 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 ministro de seguridad que llevaba en el puesto un año y meses porque lo nombraron en marzo de 2021 para reemplazar a Jorge Zahín ah perdón a Marcelo Zahín ¿te acordás Jorge? Marcelo Zahín un impresentable total el hombre de Barbisky el hombre de Barbisky que Perotti nombró en diciembre de 2019 como ministro de seguridad de Santa Fe Sino y que le duró cuatro meses entre otras cosas porque se mofaba de los santafesinos decía agradezcan que Dios atiende en la capital porque si detendiera acá el país sería un desastre duermen toda la siesta lo único que les interesa lo terminaron rajando y lo pusieron a Jorge Laña de ministro de seguridad un hombre que tenía pocos antecedentes que en realidad era secretario de relaciones con la comunidad y lo pusieron de ministro de seguridad con la idea de armarle un equipo alrededor de una figura que se llama Germán Montenegro ¿qué pasó? mientras estaban tratando de armarle ese equipo alrededor de esta persona empezaron a haber denuncias de la utilización del aparato del ministerio de seguridad para hacer espionaje político que manchaban no quiero decir porque no está imputado nada este funcionario lo estoy nombrando pero que lo mencionaban a Montenegro y mencionaban a Zahín como el ideólogo de ese supuesto sistema de espionaje ¿qué ocurrió? Jorge Laña nunca pudo armar su equipo nunca tuvo un ministerio conformado con funcionarios de peso y la realidad es que nunca logró hacer absolutamente nada cambió seis veces de jefe de la policía de Rosario de la policía de la ciudad su gestión fue un desastre y ahora le hacen presentar la denuncia ayer la presenta presenta la renuncia la jefa de policía y Perotti toma otra postura y atención con esto ¿a quién puso el nuevo ministro de seguridad que acaba de jurar en el cargo? ¿a quién? a un comisario general ah mira o sea estoy hablando del ministro de seguridad es un avance de la policía sobre el ministro de seguridad lo dijiste como diría Calabro lo dijo la Nata pero y Jorge cuando esto lo hemos visto en todas las jurisdicciones del país sobre todo en la provincia de Buenos Aires ahora eso qué es que ganó la policía finalmente cuando vos intentás el control civil de la policía tenés un camino ir a fondo seguir avanzando seguir descabezando la policía y ahí entras en un tira y afloje a ver si le cortás la suficiente cantidad de negocios y el suficiente poder de fuego a la policía como para que no te termine volteando a vos o si ganan ellos cuando se te descontrolan los homicidios en la calle y todo el resto de las variables quiere decir que en algún punto vos no estás controlando a la policía no, claro entonces tenés dos posibilidades dejás que la policía te controle vos es una posibilidad una posible lectura nombraron al comisario general Rubén Rimoldi como jefe de la policía es un hombre que se ha retirado que hace poco que tuvo una gestión la verdad sin grandes ruidos como policía de Santa Fe como comisario general llegó a lo más alto hoy habló hizo un breve mensaje tanto de Perotti como de él Perotti dijo comenzamos una nueva etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tenemos en la provincia de Santa Fe es mi deseo que esta etapa nos permita ir mejorando queremos restablecer la presencia reacción y mucho trabajo y pocas palabras y le deseo todo el éxito a Rubén Rimoldi que habló también brevemente y dijo vamos a seguir en la misma línea que se venía la misma política de seguridad que se venía no va a haber grandes cambios vamos a poner a la policía a trabajar en la calle eso dijo Rimoldi espero que no siga con la misma política de seguridad porque fue un desastre la política de seguridad hasta ahora pero lo cierto es que Perotti decidió poner un comisario como ministro de seguridad y por supuesto a cargo de puso a otro comisario que se llama Miguel Ángel Oliva o sea la policía tiene control total veremos si todo este que eso mejora este acuerdo le sirve aunque sea para bajar el nivel de violencia en la ciudad de Rosario Jorge lo cierto es que da la sensación de que hubo una capitulación en algún punto con este cambio de de nombres que no es solo un cambio de nombres es un policía a cargo de lo que debería ser el control civil de la policía más brava y más corrupta de toda la Argentina cayó un jefe de la mafia china es muy interesante el caso de Sen Jiang Wei porque muestra con detalle cómo actúa la mafia china por lo menos en la capital federal sé que en la provincia de Buenos Aires es parecido y en algunos lugares del interior también pero a este jefe que lo venía investigando la policía federal desde hacía dos años le lograron imponer las pruebas para meterlo preso a partir de la detención de dos sicarios esto es lo interesante que tiene esta causa judicial ¿por qué? porque la policía de la ciudad logra detener en un ataque a un supermercado chino de Parque Patricios a los autores del ataque que como siempre venimos diciendo Jorge no son chinos los que van al supermercado chino a dispararle a prenderle fuego a cometer un robo violento siempre son argentinos o en este caso colombianos contrataron colombianos residentes en Argentina lo que quiero marcar es no van los chinos a dispararle a los supermercados chinos sino que contratan mano de obra local en una época eran barras bravas de boca en este caso son colombianos que vivían acá que vivían delito los detienen los agarran cuando tenían una nota encima escrita en China que fue traducido y que decía tenés que pagar 50 mil dólares dentro de dos días si no te matamos sintético y claro el mensaje cuando les revisan el teléfono celular a los detenidos les encuentran una gran cantidad de mensajes que les habían ido enviando para que ellos se entregaran en distintos lugares para que imprimieran y entregaran mensajes que decían arregla ya mensajes que decían última oportunidad si no arreglas te mato a tu familia uno por uno y van a salir en las noticias esta era una de las amenazas los pedidos de dinero las exigencias siempre rondaban los 50 mil dólares parece que es como una tarifa de pago una tarifa plana como tu sueldo como mi sueldo en Artear y lo que también apareció en el Whatsapp de estos sicarios era otra particularidad los mandaban a tirotear los frentes de algunos supermercados a otros los mandaban a prenderle fuego a la cortina cuando estaban cerrados y a otros los mandaban a tirar granadas de humo dentro de los locales imagínate la conmoción de un supermercado o tirar una granada de humo les pagaban dos mil a tres mil dólares por estos ataques y los mensajes pagaban bien en comparación con Rosario y los mensajes que se pudieron vincular con Sen Jiang Wei alias Adrián así se llama este jefe local de la mafia chino lo que les indicaba es filmá lo que haces o sea tirá la granada o prendés fuego a la cortina filmálo con tu celular me mandás el videíto y con ese videíto al otro día te pago claro o sea como una prueba de lo que habían hecho esa es una facción una parte de la mafia china que logró desbaratar la policía federal y que muestra cómo actúan hoy igual que hace 10 y hace 20 años cuando dicen no existe la mafia china bueno vean casos como este la hay y mucha ¿qué es esto que usaron una ametralladora para un asalto? Jorge la verdad es un episodio que ocurrió ayer a las 10 de la noche que el radio no tiene tanto impacto como ver el video por supuesto pero quedémonos con el hecho ladrones con ametralladoras robando en el conurbano bonaerense autos las imágenes búsquenlas están en las redes de Radio Mitre el video dura varios minutos se grabó como te decía martes 22 horas en Harley perdóname ¿es normal que haya ametralladoras están empezando a aparecer de a poco por eso te lo traigo como una cosa muy pero muy llamativa porque en otras oportunidades cuando hablamos de ametralladoras gente como Sergio Berri nos decía no ustedes se equivocan no son ametralladoras son pistolas con un kit que las convierte en un arma automática de disparo a repetición es un kit que la hace tener un cañón más largo que se vende que es barato bueno todo esto que se ve en este video es una ametralladora no hay ninguna duda sobre todo por como la lleva el no te quiero decir menor pero pega en el palo el asaltante muy joven que integraba esta banda que ayer sorprende a un hombre que llevaba a una mujer de 84 años amiga de de su familia hasta la casa del hijo de esta mujer ahí en Herli en República Argentina y Río de Janeiro en límite de Lanús y Avellaneda para con el auto lo sube a la a la subida del garage a la vereda y de inmediato le aparece un auto que venía circulando por la calle y se le para justo atrás como para que no puedan ir retroceder se bajan tres ladrones y uno de ellos tenía la ametralladora el de la ametralladora blandiéndola en una mano da la vuelta hasta el frente del coche y los apunta con la ametralladora a quienes estaban adentro del vehículo al conductor y a esta mujer de 84 años el auto disculpenme era un remis que era no no era el coche de un amigo de una señora ah ok era un particular la había ido a buscar a la casa de una amiga a la mujer y la estaba llevando a la casa del hijo a esta mujer a las 10 de la noche o sea un horario que uno supone patrullado con la ametralladora se las muestra varias veces bajan del auto le roban los celulares a los ocupantes del auto y luego se reparten los ladrones entre el auto en el que habían llegado y el auto de las víctimas el auto de las víctimas no lo logran arrancar el primer ladrón le cuesta le suele pasar mucho esto con los autos automáticos no logran poner la marcha atrás no logran arrancar todo esto demora y demora igual termina el que manejaba el auto en el que habían llegado se pasa a manejar el auto robado el que estaba en el auto robado se va al otro auto todo sin que aparezca jamás un patrullero y todo con la ametralladora en la mano justo en medio de todo esto pasa un delivery en motito y le apunta con la ametralladora también el tipo en un gesto de un dominio territorial que apabulla Jorge ametralladoras en la mano de ladrones para robar autos digo autos que después descartan este auto todavía no apareció pero la verdad que no no es un negocio millonario ni mucho menos lo que se está manejando bueno ladrones que están en ese negocio que es de las últimas escalas del delito de las más bajas tienen ametralladoras hoy en el conurbano bonaerense y esa es la noticia que te quería contar Ronaldo bueno señores 101 101